En la Feria Artesanal del Bicentenario, del 25 al 30 de Octubre, en la Plaza de las Américas de Cerro Colorado, participan del Distrito de Orcopampa y Machaguay, de la Provincia de Castilla. Llegaron las alfombras de Tampamarca, de la Provincia de Alunión. Desde el baño del Coloca, las asociaciones de artesanos Coyahuas y Cabanas, de la Provincia de Arequipa, la Asociación Los Milagros de Pampa Cañahuas, los costadores de Sillar de las Canteras, Asociación Santiago Mostajo, productores de Yanaguara y Azabra. Primera feña artesanal del Bicentenario, un verdadero encuentro con nuestras raíces y tradicionalidad. Organesa, Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo y la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.